Durante los festejos de Año Nuevo de 2023, el uso irresponsable de pirotecnia afectó el suministro eléctrico. Además de restablecer el servicio, esta crisis nos dio la oportunidad de conocer más sobre el uso de fuegos artificiales. Aprendimos que además de los accidentes conocidos con quemaduras graves y perjuicios materiales, la pirotecnia con ruido genera un enorme daño entre las personas con hipersensibilidad auditiva. Algunas de las más afectadas son las personas dentro del espectro autista. Se puede visualizar llantos, gritos, sensaciones. ¿Sabes lo que dicen algunas personas? Es como si les estuvieras clavando un cuchillo dentro de la oreja. En Argentina viven más de 500.000 personas con algún tipo de autismo. Se estima un niño o niña de cada 36 está dentro del espectro. Casi un caso en cada aula argentina. Nos han pasado situaciones con ruidos, ya sea el ruido ambiente de nosotros, de gritar y esto y lo otro, y que por ahí le genera un momento de crisis y quiere que se vayan todos y quiere estar en su casa tranquila. ¿Qué tipo de convivencia estamos construyendo? Por todo el país, organizaciones civiles impulsan iniciativas para regular el uso de pirotecnia. Algunas de las más activas son organizaciones defensoras de los derechos de personas con autismo. Por eso, desde EDESUR nos aliamos con Panacea, ASEMCO y Siempre para adelante. Y lanzamos la campaña Más Abrazos, Menos Ruido. Tuvimos resultados muy alentadores. Salimos en los principales medios de comunicación del país y en las redes sociales de EDESUR para potenciar el alcance y visibilidad de la temática. Pero sabíamos que las métricas clave de esta campaña eran otras. Con Más Abrazos, Menos Ruido, decidimos asumir el cambio también en EDESUR. Primero adaptamos el funcionamiento de todas nuestras oficinas comerciales para reducir el impacto lumínico y sonoro en todo el horario de atención. Vamos a incorporar información y recursos gráficos para concientizar sobre la problemática a las más de 500.000 personas que visitan nuestras sucursales cada mes. Planificamos una capacitación para todos nuestros colaboradores sobre autismo y neurodiversidad con la impulsora de la Ley de Pirotecnia Cero en la Provincia de Buenos Aires. Todos queremos estar juntos, todos queremos celebrar, todos queremos disfrutar y cada integrante de la familia necesita diferentes cosas para poder disfrutar de un encuentro. Estaría bueno que se termine ese tema de la pirotecnia y los ruidos para poder ayudar a esas personas que sufren con ese ruido. Seamos ahí un poquito más empáticos, ¿no? Porque siempre donde hay otro ser humano que puede sintonizar con lo que le pasa a ese otro ser humano, listo. Hay red, están, vamos a estar bien. Gracias. Gracias.